No, no te hace gracia que me agarre tanto a ti Que necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir No, a mi tampoco me divierte estar así Pero que quieres me he perdido y ahora no se salir En ti he encontrado la esperanza que perdí Oh, sí, no me imagino cómo voy a estar sin ti Sé que aunque me quieres también quieres ser feliz Y que a mi lado eso es difícil porque yo soy así Ahora yo no puedo ayudarte y tú a mí Oh, sí, no me imagino cómo voy a estar sin ti No, no me imagino cómo voy a estar sin ti Sé que aunque me quieres también quieres ser feliz Y que a mi lado eso es difícil porque yo soy así Ahora yo no puedo ayudarte y tú a mí Oh, sí, no me imagino cómo voy a estar sin ti No me imagino cómo voy a estar sin ti No me imagino cómo voy a estar sin ti No me imagino cómo voy a estar sin ti No me imagino cómo voy a estar sin ti No me imagino cómo voy a estar sin ti Gracias.